El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso Nos encontramos con el director Alejandro Legazquez de la película La Última Noticia Queremos hacerle una pregunta ¿Cómo hizo usted para distribuir la película? Para distribuir la película, la película se la mostré a un distribuidor Y ese distribuidor, una vez que la acepta, empieza a negociar por las salas de cine Ese es el procedimiento El realizador se la muestra a un distribuidor Y el distribuidor, si está interesado en la película Se la muestra a exhibidores, es decir, al dueño del cine Para que estos la coloquen en la sala Ese es el camino, esa es la ruta ¿Qué nos recomendaría a los estudiantes de cine Para poder hacer una buena distribución de una película? Es decir, para hacer una buena distribución de una película hay que tener plata No hay otro camino Porque hay que hacer afiches, hay que contratar a un agente de prensa Hay que moverse, hay que conseguir un trailer Hay que conseguir, hay que hacer un montón de cosas que cuestan dinero No se puede lanzar una película sin dinero porque va al fracaso Primero hay que tener plata Luego buscar un distribuidor Y no más, es la única, es la ruta No hay otro camino No hay otro camino Buenos días Buenos días Yo para los tombos soy un comunista del ZUTEP Y para los senderos un enemigo Estamos jodidos ¿Qué nos recomendaría a usted para tener un mayor alcance Para que nuestra película tenga un mayor alcance hacia el público espectador? Bueno, hay temas que le interesan más al público y otros que no tanto ¿Qué es lo que tú quieres? Hacer una película que llegue masivamente a la gente Entonces hace una comedia, una película ligera Todo sigue igual, general Bueno, el cine de autor generalmente no llega demasiado al público Eso hay que saber, porque uno puede elegir O se inclina hacia un cine comercial O se inclina hacia un cine de autor Pero si opta por un cine de autor Ya tiene que saber que el alcance va a ser Mínimo Menor No sé si mínimo, pero menor Ya Las tropas a su mando no solo han sido incapaces de frenar la violencia y el terror desatados por la subversión Sino que las fuerzas del orden siguen cometiendo abusos y maltratos contra la población ¿Qué recomendaciones nos da a usted como estudiantes de cine para poder presentar nuestra película en algún festival? En los festivales, la ruta es muy simple Tú entras a internet, buscas festivales y te va a salir una lista enorme de festivales Y después el camino es simplemente enviarla a los festivales Cuando las películas uno las envía a un festival Hay una comisión que es seleccionadora Que las ve y te dice si acepta tu película o no Eso es todo El camino es muy fácil y si tú quieres muy democrático Todos pueden mandar su película El asunto es si al festival le interesa tu película o no Y luego, por otro lado, hay distintos festivales Hay festivales de clase A Hay festivales muy importantes Hay festivales que no lo son tanto Entrar a un festival importante Pues es muy, muy difícil Porque ahí van los mejores cineastas Y entonces quizás Uno tiene que saber qué tipo de película tiene entre las manos Es una película que puede competir con grandes películas O una película más modesta Entonces lo mandas a un festival más chico Y por otro lado, hay festivales específicos Festivales de derechos humanos Festivales de películas de terror Festivales de festivales Uno cuando entra a festivales tiene que saber cómo es su película Qué película tiene entre manos para saber A qué festival no me hay que enviar Estás jugando al pellejo La única posibilidad de salvar el pellejo Es haciendo denuncias Y que éstas tengan repercusión en Lima El comandante está molesto Aclaro No nos gusta el tono como te refieres a nosotros en tu noticiero Los festivales además tienen un cupo Digamos, tienen 10 películas Y les llegan 100 De esas 100 van a elegir 10 Y lo más probable es que esas 10 sea una de cada país Dos argentinas, una peruana Entonces, no es difícil mandar las películas a los festivales Lo que es difícil es que los festivales te la acepten para sus festivales Hay festivales que son casi imposibles Hay festivales que son casi imposibles Hay festivales de Cannes, no sé cuánto Son festivales de mucho prestigio Yo creo que ninguna película ha logrado llegar al festival de Cannes En la categoría principal ¿Ninguna peruana estaríamos hablando? Sí, yo no recuerdo ninguna peruana Porque los festivales tienen distintas categorías Y hay una categoría top Yo no recuerdo ninguna película peruana que esté en esa categoría top Están en otras categorías y algunas películas peruanas Entonces, sí, es muy difícil Es como pretender ir al Oscar Tú la presentas acá El Perú elige una película para el Oscar Pero después, cuando el Perú la presenta Para el Oscar la tiene que presentar el país Entonces, el Ministerio de Cultura elige una película De las 20 que se han hecho ese año, elige una Y esa la manda al festival, al Oscar Y ahí eligen Bueno, creo que ninguna película peruana ha logrado Ah, no, sí, La Teta Asustada La única que ha logrado llegar a la nominación Pero es la primera película peruana que llega a la nominación Porque lograr que la película sea nominada al Oscar Hay que invertir mucho dinero En mostrarla, en comidas, en drogues, en invitar personas Y como La Teta Asustada, además, era una película española Que tenía más dinero Una coproducción, que podría ser como España Era una coproducción Así que enviar películas a los festivales es fácil Además hay muchos festivales Hay festivales A, festivales B, festivales C Hay festivales por categoría Es decir, festivales de películas de terror Festivales de películas de derechos humanos Festivales de animación Festivales de... Llegar a los festivales no es difícil Lo difícil es que te lo acepten Y más difícil todavía es, si te lo aceptan, ganar ¡Luzo! 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 Gracias por ver el video.